El siglo XVIII se inició para España con una serie de cambios importantes. En 1700 sucedió la muerte de Carlos II y concluyó para el Imperio Español el reinado de los Habsburgos. Comenzaba entonces con la ascensión al trono español de Felipe de Borbón, un nieto de Luis XIV, el tiempo de la dinastía de los Borbones, la casa reinante en Francia. El nuevo monarca tomó el nombre de Felipe V. Este cambio de dinastía significó para el Imperio Español el inicio de una serie de transformaciones. Una de ellas, en verdad significativa, fue la apertura de España hacia el mundo. En efecto, desde el reinado de Felipe II en el siglo XVII, el Imperio Español se había constituido en un universo cerrado, impermeable a las ideas que se generaban más allá de sus fronteras. Coincidió esta apertura con un momento señaladamente importante para la cultura europea. Se trata del surgimiento de la Ilustración, que más que una teoría o una doctrina, fue una nueva manera de ver las cosas, de aprender el mundo, de concebir la vida. El principio de ello fue la libertad de la razón. La riqueza intelectual que su hijo la Ilustración tomó distintas características en cada país, pues dado que sus alcances implicaban formas novedosas de pensar la vida, se ancló en las delicadas urdimdes culturales de cada reino. En el caso particular de España, la influencia francesa no se hizo esperar y se introdujo en los círculos sociales, de tal forma que comenzó a observarse un afrancesamiento que recorría diversos ámbitos de la cultura, desde la moda hasta la producción intelectual. El afrancesamiento alcanzó la nueva España. En el vestido de las clases pudientes comenzó a notarse una serie de cambios. El virrey duque de Albuquerque no se conformó con introducir la moda francesa en la corte virreinal y se diseñó los uniformes de los soldados de su guardia. Muy pronto comenzaron a llegar a la nueva España sastres, peluqueros y pasteleros requeridos para hacer factible el tan anhelado afrancesamiento. Por lo que toca al ámbito intelectual, la penetración del espíritu de las luces no fue tan rápida como ocurrió con la introducción de las modas y las comidas. Los funcionarios que llegaban de España empezaron a influir de maneras muy diversas en la cultura imperante en estas tierras. Sin duda, las tertulias que pronto comenzaron a organizar los virreyes fueron ámbitos en los que fluyeron a saudales las corrientes ilustradas. A ello debe agregarse la llegada de viajeros cultos que participaban plenamente del espíritu de la luz. Incluso los militares destacados en Nueva España constituyeron elementos de irradiación de las nuevas ideas. Durante los primeros decenios del siglo XVIII, las instituciones educativas, la universidad y los colegios, encargadas de formar a las nuevas generaciones, no fueron precisamente permeables a las ideas que venían de más allá de los Pirineos. Durante este tiempo, los jóvenes novohispanos siguieron formándose en la escolástica, pues sus maestros veían con malos ojos la filosofía moderna. Fue en el seno de la Compañía de Jesús donde comenzaron a observarse algunos destellos que anunciaban un cambio en los programas de estudio. En efecto, hombres de la talla de Campoy, Alegre, Advad, Lavijero, entre otros, cada uno a su manera pusieron sus empeños en lograr cambios importantes en lo que los colegios de su instituto religioso enseñaban a los jóvenes que en ellos se formaban. Esta obra difícil y no siempre grata, pues la resistencia con la que se encontraron les valió mucho sin sabores. Se vio truncado por uno a un mayor. En 1717, la Compañía de Jesús, por razones que todavía se discuten, fue expulsada de todos los reinos del Imperio Español. La empresa intelectual quedó en manos de prominentes miembros de la Congregación de San Felipe Ney. De ellos, el ejemplo más notorio es el de Benito Díaz de Gamal, quien a su regreso a la Universidad de Pisa, Italia, donde obtuvo el clado de doctor, fue uno de los más fuertes impulsores de la nueva filosofía, que con su obra sentó sus leales en las instituciones educativas. La escritura de la historia no fue ajena a este proceso, pues a lo largo del siglo XVIII dio frutos valiosísimos que se debieron a las plumas de prominentes historiadores. Podría hablarse incluso de una generación, que sus principales exponentes nacieron en distintas ciudades de la Nueva España, entre 1718, cuando vio la luz Mariano Fernández de Echeverría y Veitia, y 1739, cuando vino al mundo Andrés Cabo. Entre estas fechas límite nacieron Francisco Javier Alegre en 1729, Francisco Javier Clavijero en 1731, y Antonio León y Gama en 1735. Esta información no debe ser desdeñada, pues significa que todos ellos produjeron sus obras en la época en que estas legiones veían florecer las ideas ilustradas. Los europeos se consideraban como la más inteligente y bella de las clases, se legando al resto de la humanidad a una posición inferior. Si a menudo los indígenas eran ignorantes y carecían de ideas, era porque no tenían acceso a la educación. Si no había escuela para ellos, ¿cómo podían llegar a sacerdotes o mejorarse a sí mismos? ¿Cómo estaban las cosas? Eran expertos músicos, pintores, escultores y arquitectos. En realidad, había casos de indios que estaban más calificados para el quehacer en la universidad, si las autoridades les dieran admisión. Su lenguaje tenía palabras más que suficientes para expresar todos los conceptos abstractos de la teología cristiana. Si los viajeros creían que los indios eran monos insensibles, a menudo se debía a que los naturales sospechaban que los extranjeros estaban tratando de atender sus secretos. Clavijero informó a sus lectores sobre este tema que, aunque él fuese exciollo nacido en Veracruz de padres españoles, había tratado con indios desde su niñez, y siendo jesuita, había enseñado a los indios en el colegio de San Gregorio. Declaró que había conocido muchos de sus pupilos que se graduaron con honores y varios de ellos llegaron a ser párroco. Habían demostrado ser capaces de atender toda la ciencia. Clavijero describió el carácter de los indios mexicanos como generosos y fieles, aunque reconocía también su afición al empiaguez y que eran desconfiados. Sin embargo, en su último análisis, sus almas eran muy parecidas a las de todos los hombres, dominadas por el mismo equilibrio del bien y el mal. Los jesuitas expulsados de la no España constituían una pleyade de talento y de sus plumas. Tronto corrió todo un corpus de obras históricas, literarias y teológicas, tan parte de ellas inspiradas por fines patrióticos. Sin embargo, en su mayor parte, sus escritos no fueron publicados y solamente llegaron a dominio público después de la independencia. La tarea de Clavijero fue reivindicar la tradición mexicana de la investigación del pasado indígena ante el replantamiento aparente autoritario y a menudo crítico de la perspectiva de la escuela imperial. El propósito de esta labor bibliográfica era eminentemente patriótico. Estaba destinada a demostrar la existencia de las fuentes indias de la historia mexicana. Tanto en su historia como en las disertaciones anexas, Clavijero se tomó trabajo para afirmar la veracidad de las pinturas indias. No eran simples representaciones de cosas y hechos. Los códices cubrían una gran variedad de temas. Para el historiador, los documentos más reveladores eran las ruedas calendáricas, las cuales demostraban un extenso conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Y a partir de estos materiales se podía hacer una reconstrucción de la historia indígena. Además, tras la destrucción inicial, misioneros como Olmos, Motilinía y Sahagún colaboraron con la élite india para reemplazar lo que se había perdido. Tres motivos confesados impulsaron al jesuita mexicano destesado en Italia, Francisco Javier Cabligero, a escribir su historia antigua de México. Evitar una ociosidad enojosa y culpable durante su destierro, servir a su patria en cuanto a sus fuerzas le alcanzasen y reponer en su esplendor a la verdad ofuscada por una turba increíble de escritos modernos sobre América. La historia del jesuita baracruzano no quiere ser como las de sus antiamericanos concincantes. Una obra crítica, filosófica o considerativa, como para aquel tiempo se decía, supuesto que está montada y demostrada mediante el aparato crítico comprobante de las verdades asentadas. Los historiadores del siglo XVIII no se preocupaban de éstas. Para ellos, minucias y les bastaba enunciar reflexiones, juicios morales y políticos. Los historiógrafos ilustrados no necesitaban ahondar en el conocimiento de hechos específicos, porque semejantes conocimientos ponían en crisis las consideraciones y fundamentos críticos formulados por ellos con respecto al descubrimiento, la conquista, la colonización y los conceptos estereotipados sobre el indio y sus culturas. Para rectificar juicios tan generales y combatir los enormes errores que ellos entrañaban y que herían sus pensamientos y sentimientos más íntimos, Clavijero tiene que tomar partido a favor de su México y de los indios. Se trata, de acuerdo con su visión de la historia, de restablecer la verdad y la justicia mediante el relato fiel de lo verdaderamente ocurrido. Ahora bien, justo porque el historiador está al servicio de la verdad, es por lo que no puede ser al mismo tiempo filosófico. Como expresa Leslie Limerder Ruzón, situado nuestro historiador jesuita en un ambiente cultural denso y todavía iluminado por los posteros destellos del humanismo, teniendo además a su alcance las nutridas y selectas bibliotecas italianas, sin paragón en su tiempo e inmerso por consiguiente en unas corrientes culturales en donde tradiciones y novedades se enfrentaban, es perfectamente natural que su idea de la historia presentase las contradicciones inherentes a una época de desequilibrios y de cambios radicales. Juan Luis Maneiro nos cuenta que Clavijero se decidió a escribir su historia antigua de México dado el afecto que desde siempre había sentido ser los mexicanos, los indios en este caso, y hacia su tierra y su patria. Clavijero defendía al mundo prehispánico y al indio contemporáneo. Alababa las virtudes de este, atenuaba sus vicios y sostenía también la necesidad de preservar los restos de la cultura prehispánica. Gloria Granjales considera que Clavijero revaloró y renovó la historia del México prehispánico. Fue un innovador y mostró gran pasión por lo mexicano, aunque a veces su desequilibrio pasional se muestra patente. Estima, citando a Miranda, que el historiador veracruzano tuvo la sed de saber y mostró una extremada curiosidad por los temas nuevos, lo cual constituye y caracteriza a los ingenios del siglo de las luces. Encuentra además que la actitud del jesuita sigue una dirección sociológica, lo que distingue de los historiadores coloniales novohispanos anteriores a él, puesto que el estudio del desarrollo histórico del polo indígena de México se funda socialmente en el análisis de las raíces prehispánicas. Clavijero transmuta a lo indígena en ejemplar clásico, lo sublima y lo eleva a la misma altura del pasado clásico grecorromano. Es, a saber, le otorga normatividad, canosticidad, valores universales y trascendentes, humanísticos, referidos al hombre y no al individuo. Al recoger los sentimientos choyistas e incorporarlos a la historiografía, que para ya el camino a la actitud nacionalista del siglo XIX. Otros prominentes historiadores fueron Antonio León y Gama, quien fue un funcionario del bisleinato que trabajó arduamente para comprender el pasado prehispánico, para lo cual se benefició de la antigua colección confiscada a Buturini que se encontraba en los archivos de la Secretaría del Bisleinato. Con ese fin, sacrificó sus datos de ocio y hasta el sueño. Su realidad siempre fue su patria novohispana, pues nunca se alejó de ella. Su obra más conocida es la descripción de las piedras. Mariano Beitia, hijo de una familia prominente, fue un culto abogado que se dedicó a administrar los negocios familiares. Pasó una temporada en España y conoció a Buturini, de quien recibió influencias importantes. A su regreso a Nueva España, además de continuar con sus negocios y las tareas que se desprendían de los cargos administrativos que ocupó en la burocracia de su natal Puebla, escribió una historia antigua de México que la muerte le impidió concluir. Dos de estos historiadores estuvieron en contacto cercano con las nuevas ideas, pues vivieron en Europa. La dijeron mucho más tiempo que Beitia. Podría pensarse que el más lejano de la ilustración habría sido León y Gama, por no haber salido nunca de la Nueva España. Sin embargo, en su obra se puede observar con claridad la influencia de las luces. Un elemento nada desdeñable en los tres historiadores, y por supuesto en sus obras, es el acentrado espíritu criollo que se percibe con claridad en ellos. Tal espíritu o sentimiento guajó admirablemente en la manera como se aproximaron a la realidad indígena anterior a la conquista. En las obras de los tres, es fácil observar que, con base en búsquedas intelectuales prohijadas, en el espíritu de las luces, se reivindica un pasado en el cual los pueblos de estas tierras habían alcanzado niveles culturales sorprendentes. Por tal motivo, su espíritu xoyo no puede ser puesto en tela de juicio, ya que sus obras más representativas versan sobre la historia indígena hasta hispánica.